¿Qué es lo que vende, señor? ¿Qué es lo que está ofreciendo aquí en Río Verde? Salas, sillas, mesas de a metro, mesas de tres pisos, aquí nomás trae poquito, ¿verdad? De dos, percheros, bancos. Bueno, esos son los percheros, ¿verdad? De todos los percheros. Pero dice que de dónde los trae, de qué lugar? De los percheros, de Morelia. De Morelia, la ciudad, de Mero Morelia. ¿Ustedes los elaboran ahí? Sí, yo soy de Mero Morelia, de la mera capital. ¿Y usted cómo se llama, don? Yo, pues yo me llamo Roberto Mendoza, pero a mí me conoce toda la gente por el gato negro de Morelia, Michoacán. ¿Y eso por qué el gato negro? Porque así me pusieron los huracanes del norte. ¿Ah, Chirión, y eso? Porque yo les compongo corridos. ¿Allá? De lo que pasa. Algún pueblo o alguna familia, yo les compongo las canciones a ellos. Oye, dice que nomás tiene 91 años. ¿Maldá? Dice que nomás tiene 91 años. Pues sí, nomás 91. Apenas anda 91. Apenas anda. Pero no le duele nada. Mire, anda con la ciudad. Nada, nada. Es más, yo no tomo pastillas. De nada. No tomo menos inyecciones. No conozco a los doctores. Así, pues los conozco porque a veces hay poes y cerquitas, pero yo me mantengo con puras plantas. ¿Sí? ¿Qué tipo de plantas? Yo no tomo pastillas. Ajá. Nada. Ah, entonces ha sido el secreto eso de no... No, con puras plantas, con puras plantas me... Para que no me duela nada. ¿Y qué es bueno para... ¿Qué es bueno para estar así? Digo, ¿qué plantas toma? Lo primero, lo primero, para que no le duelan los pies y que pueda caminar bien. Unas pencas de sábila, las que sean. Unas ramitas de árnica, otras de romero, se hierven. Y ya cuando está frita, pues una tacita, pero cada semana. Cada semana. ¿No dejarlo? Ya después, cada 15 días y así un tiempo más. Ya después, pues hay que cuando quieras se las tomas. Exacto. Ya después, pero ya no le duele nada. Y corre. Ajá. Yo puedo correr todavía bien recio. ¿Ah, sí? Sí. Yo corro muy recio y... Este... Todavía... Educo caballos. Este... Chinateo todavía. A veces... Cuando... Se ofrece, pues sí. Pero no... Pues yo hago de todo. De todo. Siembro tierras. Este... Vende. Pues hago todo. Oiga, ¿y estas mesitas cuánto valen? Para que la gente sepa más o menos. Vete, los trímenos en... Siete cincuenta. Siete cincuenta. Sí. Están baratas porque... Porque es de dos pisos, ¿verdad? Son de pura madera. Tres pisos. De tres pisos. Pura madera. Pero son de pura madera. Pura madera. Resistentes. Aguantan unos 400 kilos aquí arriba. ¿Desde dónde viene caminando ahorita? Pues desde acá, desde la otra orilla. Ay, caray. ¿Y le va a seguir caminando? Yo camino. Yo ahorita no me atravesé aquí, pero yo camino de Cabo a Rabo. A la ciudad. Sí. Oiga, ¿y decía que le componía corridos a los huracanes del norte? O sea, yo empecé a componer corridos. Nomás se me ocurrió. ¿Y los canta? Y luego ya me empezaron a conocer artistas en los palenques. Y así. Y como me iba conociendo gente. A ver quién quiere cantarse una canción aquí. Ajá. Y un muchacho. Pues este. El gato negro. El gato negro. Y se las canta entonces también. No, pero ya hace mucho tiempo de eso. Ajá. Hace mucho tiempo. Ahora. Ya no les compongo canciones. Yo las compongo solo. Pero es que también no le fue bien cuando. Y yo ya la. No, pues es que. Antes yo se las componía. Pero se las registraban ellos. Ajá. Se las quitaban. Y mi voz no se oía. Y a ellos. Bueno. Dicen, no, no, no. Ya mejor. Así. Oye, por eso me toco de negro, ¿verdad? Sí. Por el gato negro. Oiga, pues qué bonito. Qué bonito. Cómo quisiera ser la gente como usted. ¿Verdad? De que tiene mucha fuerza a sus 91 años. Pues, y luego, ¿sabe qué? Siempre he sido delgado así como estoy. Sí. Luego, alguna gente se equivoca. Entonces, no, estás bien flaco. No es flaco. Así es mi cuerpo. Es tu complexión. Y puedo correr, puedo hacer muchas cosas. Entonces, usted va a durar otros 90, fácil. No, pues. Ojalá que cumpliera cuando menos ya 100. Ya 100. Cuando menos. No, pues muchas gracias, ¿no? Hay que decirle a la gente que si lo ve por aquí. ¿Va andar cuántos días aquí o nada más hoy? ¿Va andar? ¿Cuántos días va a andar aquí? No, nada más. Nada más ahora. Nada más ahora. Y ya después se van a otros lugares. Sí, nos vamos a otro pueblo y así andamos. ¿Son varios? ¿Unos tres o cuatro? Sí, unos seis. ¿Seis los que andan? Los que andamos así. Perfecto. No, pues ojalá y le vaya muy bien. Y pues aquí está don... ¿Cómo dijo que se llamaba, perdón? Ándale pues. El gato negro. ¿Pero cómo dijo que se llamaba? Gracias del gato negro de Morelia, Michoacán. Perfecto. Pues muchísimas gracias, don. Estamos aquí para servirle. Los mexicanos. Muy bien. No, no. No.